¡Hola! Soy Jocelyn y les voy a enseñar a programar. Soy del equipo Águilas 1913A. Lo primero es tener conectado nuestro robot. Este robot tiene dos motores conectados en los puertos 2 y 3. Lo principal es descargar el firmware para instalar el VEX Cortex. Ahora instalaremos nuestro pragma, que es donde estarán conectados los motores y sensores de nuestro robot. Y se puede asignar un nombre a cada uno de ellos para ser más fácil programarlo. En este caso, en el motor derecho le pondremos el nombre de RIDE MODEL en el puerto 2. En este caso, selecciona el motor 269. Y al motor izquierdo, left motor. Tendrás que ponerle reversa 1 para que no vaya en sentido contrario cada una de las llandas. Después de esto, iniciamos la programación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.